Te quiero amor y sabes que soy feliz Con este amor que tu me das Y aun yo te quiero mas Yo quiero estar contigo siempre mi amor Tan cerca de ti vivir así feliz Llevas mi amor siempre dentro de ti Y mi corazón ya puede sentir tu amor Tu amor Yo lo se que nunca te dejare Y yo quiero siempre contigo estar mi amor Llevas mi amor Oh siempre dentro de ti Y mi corazón ya puede sentir tu amor Tu amor Oh yo lo se Que eres nunca te dejare Y yo quiero siempre contigo estar mi amor 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 Mi amor